Renaciendo y obteniendo una vida orgánica, graba su nuevo disco en vivo. Este sábado 17 de septiembre nos presenta su producción Nueva Vida. Ven al restaurante Musa a disfrutar de este excelente Dinner and Life Concert con una exquisita mezcla para tus oídos y tu paladar. Un evento que llega a ti gracias a Globe Rocks Productions. No te lo puedes perder.